Amor, ¿no sabes cuánto te extraña? Yo a ti. Te amo muchísimo, como de aquí hasta el cielo. Sí, yo te amo de aquí hasta el infinito. Pues ya vámonos, a ver. ¿A dónde? Ah, es que te quiero invitar solitos los dos. ¿Solitos los dos? Los dos. Ándale, ¿cerquita de Dios? Cerquita de Dios. Ándale, vámonos. Bueno, si nomás me cambio y ya nos vamos. Oye, hablando de Dios, ¿y la cadena que te regalé? ¿Cómo está? La guardé. Mi amor, póntela. Mira, yo no quiero que esa cadena te la quites nunca porque es para que te cuide a ti, a tus hijos y a todos nosotros. Ándale, póntela ahorita que te cambies para comer. Sí, bueno, ahorita la buscas, yo no me acuerdo bien dónde la dejé, pero sí, la guardé. Mándate. Te amo. Mi amor, la vida es lo que queremos hacer de ella. A veces no tenemos todo el control. Sí, yo siempre he dicho que no podemos esperar nada de los demás para ser felices. Que la felicidad, pues, viene de uno y... Y de lo que uno decida hacer, pero... Ay, sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Bueno, eso es lo que... Lo que me has enseñado. No, es difícil. Si no tengo a mi hijo conmigo, se me hace muy difícil. Entiendo que es mi culpa y yo sé que yo tenía que haber hecho las cosas diferentes. Entonces, mira, ahora lo único que me queda es ser la mejor corredora que pueda ser, darle la mejor vida a Chencho, ser la mejor amiga que la esclarita pueda tener y la mejor hija para don Clemente, para don Jorge y don Braulio. Y la mejor novia para el mejor hombre. Quizá algún día mi esposa. Entonces yo sí me quiero casar contigo. Entonces, ¿por qué la tristeza? Vamos a casarnos así ya, sin tanto rollo, nos casamos y todos felices. No, no. Lo vamos a hacer cuando llegue el momento. Princesa, si nos queremos como nos queremos, no entiendo para qué esperar tanto. Porque si ya lo vivimos, Andrés. Ya tuvimos nuestro momento. Sí, pero lo despedicemos porque éramos jóvenes, que eran inmaduros, no serosos. Ay, cálmate, viejito. Pero ahora no, ahora todo es diferente. No es un compromiso que ni siquiera le puse a la cadenita que te dé a ver. No es eso, eh. A ver, esa cadenita. Pero ahí como recordador de que tu hijo siempre va a estar contigo. No, la guardé porque no la quiero perder. Pero el segurito estaba dañado y, pues, no la quiero perder. Entonces la guardé mejor, la voy a llevar a arreglar y me voy a dar de la forma. Para mí eso es una aclaración, amor. Porque yo quiero que se acabe en este cultivo. Te has dejado a mostrar. Porque te juro, princesa, que lo vamos a recuperar. Te lo juro. Amor, la próxima vez que vas a ver a Alejandro, voy contigo. Andrés, no, no, no. Lo único que vas a lograr es que Maura ya no me lo quiera llevar. A ver, yo solo me quiero involucrar porque soy tu novio. Por favor, Andrés, yo sé, pero no. Es mejor que no te enfrentes a Maura y que no te involucres. En serio, yo la conozco. Amor, no me importa. A mí, yo lo que quiero es estar contigo y voy a ir. Vamos a ir juntos a ver a Alejandro. Gracias.